Música Uno de los distritos limeños con más historia y tradición es Miraflores. Miraflores fue un lugar desolaz desde tiempos del Virreinado. Desde entonces tuvo casas huertas en la plazuela de la Glorieta, muy cerca del actual parque central. Pueblo al sur de la capital, Miraflores era un pequeño y simpático anexo de la ciudad de Lima. Podríamos hacer un paralelo. Así como ahora buscamos alejarnos cada vez más de la ciudad para encontrar descanso y calma, más o menos era eso lo que conseguía la gente de esos tiempos al llegar a Miraflores. Música En 1834, la viajera Flora Tristán consideró a Miraflores el más lindo lugar que había visto en América. Con el paso del tiempo, fue creciendo y urbanizándose, principalmente luego del boom del guano y la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos. Muchas familias acomodadas de Lima se mudaron a Miraflores, atraídas por su ambiente reposado y exclusivo. Asimismo, en el desarrollo de esta zona, tuvieron mucha importancia los extranjeros que se establecieron aquí y sembraron los enormes pinos que caracterizaron al distrito durante mucho tiempo. Música Miraflores es un distrito que lleva muy bien puesto su nombre porque alberga gran cantidad de hermosos parques. Uno de los más simbólicos es, sin duda, el Parque Central, formado por el Parque 7 de Junio y el Parque Kennedy. Desde inicios del siglo XX, este era un lugar de recreación. Sin embargo, sufrió varias remodelaciones hasta tener el diseño actual. En este parque hay un arquitecto, hay vendedores de pinturas, de artesanías y de postres. Al lado, quedan el Palacio Municipal de Miraflores y la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa. Justamente, en esa iglesia, en el año 1932, el entonces presidente Sánchez Cerro fue víctima de un atentado perpetrado por un joven aprista de apellido Melgar que se refugió en los jardines aledaños a la iglesia después de cometer su crimen. El presidente Sánchez Cerro salvó la vida, al menos en esa oportunidad. Música Un amigo de Sánchez Cerro le prestaba una casa en Miraflores para que él pasara los fines de semana. Y un domingo de 1932, él asistía a la misa dominical en la iglesia del Parque Central de Miraflores, donde ahora está la iglesia neocolonial que nosotros vemos. Antes había una iglesia vieja y saliendo de la misa dominical hubo un atentado contra su vida. Música El tercer gran parque de Lima fue el Campo de Marte, construido en los años 30 bajo el mandato del general Óscar Benavides. El espacio escogido fue el terreno ocupado desde 1903 por el Hipódromo de Santa Beatriz, administrado por el Jockey Club del Perú. El Hipódromo de Santa Beatriz no solo se utilizaba para las carreras de caballos, sino que también se realizaban esporádicas exhibiciones de aviación y desfiles militares. Música El Campo de Marte tuvo sus raíces en la creación, en la apropiación del Fundo Santa Beatriz, pero se expropió para hacer la escuela de agricultura, un lugar donde era netamente educativo, donde se creaban disciplinas de agricultura, ganadería, pero que con la proyección de los dos años que estuvo más o menos vigente, se vino abajo porque la ciudad empezó a poblarse, el centro de Lima empezó a poblarse y ya era insalubre tener ganadería, tener animales. Después de retirar la idea de la escuela de agronomía, el área del Campo de Marte, incluso más, fue el Hipódromo Santa Beatriz. El Hipódromo Santa Beatriz era el lugar más concurrido, se podría decir, de la época. Música Durante décadas funcionó aquí el Hipódromo de Santa Beatriz y ese lugar fue escenario de un magnicidio. El 30 de abril de 1933, el presidente Sánchez Cerro fue asesinado mientras pasaba revista a las tropas que irían a combatir en el conflicto limítrofe con Colombia. Ocurrió en abril de 1933, cuando pasando revista a las tropas que estaban desfilando o que estaban cuadradas para irse a la frontera con Colombia, al terminar de pasar revista a las tropas, recibió el atentado de Abelardo Mendoza Leiva, pero también de otras armas, como lo comprueban las fotografías del carro y del uniforme. Hay una conspiración contra él y se trató, pues, del último magnicidio en la historia del Perú. Música El Campo de Marte se inaugura el 7 de junio de 1939, pero se inaugura como el resultado no de un parque, porque no se inaugura como parque Campo de Marte, se inaugura como una esplanada, la esplanada del Campo de Marte, que era una esplanada donde se podía mostrar las artillerías, las fuerzas armadas que tenía el Perú. Música En la década de 1930, el hipódromo fue trasladado a Jesús María y se comenzó a construir el Campo de Marte, que fue inaugurado en el año 1938 durante el gobierno del general Óscar Benavides. El Campo de Marte nace a inspiración de un parque similar ubicado en París, que a su vez se inspiró en un parque de la antigua Roma. Marte, como muchos de ustedes saben, es el dios de la guerra. Hay varios monumentos en el Campo de Marte, pero tal vez el más importante sea uno en homenaje a los combatientes de la guerra de 1941. Es un lugar ideal para pasear en familia, para caminar y muchas veces ha sido escenario del desfile militar del 29 de julio. Música Se construyó el tercer gran parque de Lima, ¿no? Con dos monumentos emblemáticos. Uno en 1937, que fue la inauguración del monumento a Jorge Chávez, que estaba metido en el parque, no en el emplazamiento que está ahora. Y luego, tras la guerra con Ecuador, el monumento a los combatientes de la guerra con el vecino del norte, ¿no? Pero también este parque, el parque del Campo de Marte, siguió sirviendo para desfiles en fiestas patrias, para desfiles escolares. Se construyeron piscinas, canchas deportivas, y allí, por ejemplo, también se realizaban algunas carreras de autos de circuito, ¿no? Como las seis horas peruanas. Música Hasta las décadas de 1930 y 1940, Lima fue creciendo de manera relativamente ordenada. A la par del creciente proceso de urbanización, también se fomentaba la creación de espacios verdes. Esto sucedía notoriamente en el recién creado distrito de San Isidro. Música La zona de San Isidro, ¿no? Donde antes estaba la antigua Hacienda San Isidro, se abrió también ese gran pulmón que fue el Parque del Olivar, y el otro gran pulmón que era el Golf, que si bien es un club privado, pero de todas maneras los efectos, sus efectos se hacen sentir en esa zona de Lima. Entonces, había un crecimiento relativamente equilibrado entre lo que es la ciudad de cemento, ¿no? Y la ciudad, entre comillas, jardín. Música Estamos en uno de los parques más lindos y tranquilos de la ciudad, el Olivar de San Isidro. El Olivar tiene antecedentes coloniales. Según cuentan documentos del siglo XVI, llegaron hasta aquí árboles traídos desde España por Antonio de Rivera, hombre de confianza de Gonzalo Pizarro. También la tradición cuenta que San Martín de Porras paseaba por aquí, por este lugar lleno de olivos. Hasta 1930, este huerto fue privado. Sin embargo, a partir de 1931, se hizo de uso público. En el año 1959, fue declarado Monumento Nacional, no solo por su historia, sino también por su papel en el equilibrio ecológico de la ciudad. Son los olivos más viejos del Perú. Esto comienza con los agustinos, en la repartición de tierras desde el siglo XVII, finales del XVI, comienzos del XVII. Ahí se supone que están los olivos más antiguos. Fue diseñado por Manuel Piqueras Cotolí en la incorporación de las construcciones tipo Tudor que están alrededor del Olivar de San Isidro, con un centro cultural, una biblioteca, una sala temporal dedicada primero a sus vecinos y después de la comunidad en general.